Lo primero que quiero hacer es agradecer al ingeniero, a Klimlin y a los demás organizadores de este evento por haberme invitado y haber podido disfrutar de la pista como lo realicé. ¡Hola gente! ¡Fierrera! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy nos encontramos aquí en el tracklist del ingeniero. Bueno y señores, aquí vengo en mi humilde tigre. Y señores, vamos a probarles las modificaciones y miren el carro que atrasa. Mirenme esa calidad, esa clase de Nissan GTR y señores, como el más humilde de los Nissan y el más trucado de los Nissan. Pero bueno, vamos a pasar una chimba, vamos a bajar tiempos. Tiempo de vencer, 1.39 en pista. A mí se la vez pasada con el carro con motores TOC, solamente tenía los espirales, pues ahí ya tenemos Struckbar. Bueno, aquí en el canal pueden ver todas las modificaciones que yo le echo al carro. No va a ser que le metan una ojeadita al canal. ¿Listo? Y nada, pues bueno, vamos, miren ahí está la pista, está haciendo bonito día todo eso. Entonces bueno, vamos a pasar una chimba en la pista. ¡Gracias! 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 Que se suscriban a mi canal. Aquí arriba de la derecha estaré dando la lista de reproducción con todos los videos sobre este proyecto, esta evolución de este carro que yo he hecho. Entonces usted va a mirar y si les gusta, puede suscribirse sin ningún compromiso. Bueno, entonces los voy a dar con unas tomitas de los carros que vinieron por categoría. ¿Listo? Entonces empecemos. ¡Gracias! 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 Renault Oster no pude aguantar el empuje del Tigre, y viene el Tigre por la recta, y bueno, a marcar el tiempo de vuelta mientras tanto llega el Tigre y alcanza a ver a divisar a lo lejos al Volkswagen Gol a un Volkswagen Gol de de los nuevos, bien el Tigre se acerca, obviamente ese carro es mecánico, 1.68 válvulas, pero el Tigre no come nada y se le acerca rápidamente, obviamente ya venía con llantas calientes, ya más afianzaba la pista, miren como se acerca, se acerca el problema es que nos va a dañar el tiempo de la vuelta el Volkswagen Gol, pero el Tigre va a salir por adentro y el otro man llegó y se cerró porque allí iba a entrar a los pits, y nos hizo dañar el tiempo de vuelta, pero bueno, nada, se come al Gol, obviamente el Gol seguramente estaba entrando, iba más despacio, ahora viene, miren esta camioneta que acabamos de encontrar aquí, ¿ah? ¿Qué tal esta camioneta? Muy parado ese man haber ido en esa camioneta la verdad, mis respetos, yo bueno, no, mentiras, me parecería interesante con una camioneta, pero miren como le da de duro a la camioneta, el Tigre intenta pasarla por la izquierda, la huele, el Tigre ya viene lleno de comer tanto carro, pero bueno se la va a comer, viene, y bueno finalmente después de que la camioneta ocupa casi toda la pista, a lo ancho, finalmente después de la recta la logra, vamos a sobrepasar fácilmente, el torque la verdad, la sensación de torque el Tigre saliendo de las curvas es notable se siente mucho mejor en pista al salir de las curvas se sienten esas más de 100 libras-pie de torque que las ruedas se sienten excelentes bueno señores, ya hicimos la primera pasada un poquito de calentamiento toda la cosa, aunque le di duro le di duro al carrito, yo ahorita les muestro videíto, toda la cosa y bueno, nada, vamos a mirar la tabla, a ver cómo va la tabla de posiciones de mi categoría bueno, en este momento estamos ocupando el primer lugar de aspirados sí señores, miren ahí estamos pasión B13, en esa centra B13 primer lugar de aspirados por ahora pero pues falta mejorar un poquito el tiempo y bueno, luego llegaba el reto con el Inge, sí señores ya después de haber corrido varias veces tin tin tin, esta era la última vez que íbamos a salir a pista la verdad, no pude mejorar mucho el tiempo porque hubo mucho tráfico en las otras vueltas de la pista y hasta ahí, hasta ese momento el de récord seguía en 1.38 mi récord pero bueno, ya salimos la pista estaba un poco más fría pero había menos tráfico y ya estaba saliendo yo de segundo a esa vuelta entonces pues solamente de tráfico teníamos al Inge además que pues íbamos en el reto con él y él se conoce la pista entonces pues iba a ir a buen ritmo y bueno, sale miren cómo suena de bello ese Honda Civic el Tigre también hace lo suyo obviamente el Honda suena más duro que el Tigre pero bueno, no pasa nada este es de velocidad, no de sonido viene el Inge el Inge intentando dar la curva viene, se cierra obviamente tienen los dos una línea diferente de carrera el Inge conoce mejor la pista que yo pero viene el Nissan el Inge y señores, torque, torque miren ahí es donde el torque y los caballos de fuerza salen de la mitad del tacómetro y obviamente es un óptimo y no se deja de nadie el Tigre llega y llega rápidamente a la curva llega, se desnivela un poco la cola se intenta salir pero nada la logramos controlar y salimos al primer lugar ahí rápidamente a bajar los tiempos obviamente con una pista un poco más fría pero venimos a bajar tiempos y sí señores y sí señores el Inge se va detrás de nosotros intenta mantener el ritmo al Tigre pero bueno el Tigre por ahora en la primera vuelta se mantiene adelante y el Inge no lo logra presionar aunque se le viene ahí cerquita no le logra coger ventaja el Tigre al Inge luego de eso decidí esperar decidirme un paseito por la pista y enfriar un poquito las ruedas y los frenos yéndome a 50 pero rápidamente me pasa un gol 1.8 de 8 válvulas y el Inge me pasa el Inge que estaba queriendo pasar al gol y viene el Tigre entonces el Tigre los quiere cazar los logrará cazar ahí nomás quedaba una vuelta y media para terminar esa tanda de aspirados logremos alcanzarlos en vuelta y media pero el Tigre en la Chicana rápidamente le recorta porque eso es puro torque puro torque la zona que le conviene al Tigre a las 4000 revoluciones donde explota su máximo de torque y su máximo de caballos de potencia recordemos que en la línea del Tigre de potencia quedó óptima a las 4500 revoluciones por minuto tanto caballos como torque más o menos entonces obviamente es la zona que le conviene llegan a la recta fondeando fondea el Tigre pero el Tigre también fondea mejor que esos dos carros entonces rápidamente en la recta ya se les logrará pegar ambos el Inge sigue intentando pasar al gol el gol no se deja pero ahora llega el Tigre en el tercer lugar de ellos de desafilita viene el Tigre el Tigre queriendo el Inge siempre se abre más en esa curva entonces el Tigre aprovecha y se sujeta bien a la curva y señores que ya lo tiene lo tiene lo va a pasar lo va a pasar obviamente y es donde la zona de la curva de potencia que le conviene al Tigre y logrará dejar al casete atrás nuevamente por segunda vez en la misma tanda en la misma ronda viene ahora el gol el gol intenta sostener la ventaja es difícil ese intenta ser el difícil para pasar pero el Tigre lo acecha el Tigre lo acecha y señores sale de la curva y obviamente la 101 libras pie de torque perdón la 103 libras pie de torque que el Tigre tiene no logra hacer nada el Volkswagen gol para sostenerlo y si señores y sigue a marcar el mejor tiempo si señores quiere marcar el mejor tiempo lograremos bajar claro que si lo vamos a bajar ahora ya les digo cuánto nos hicimos viene pasa la Chicana excelentemente el Tigre siente libre era el mejor momento el Tigre aunque la pista estaba ya un poco fría está bajando la temperatura ya es huh ho No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero, bueno, la premiación obviamente no pude ganar. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Porque, bueno, ganó un Mazda 2 con un tiempo de 1.39, mucho más lento, 3 segundos más lento que mi tigre. Pero, ¿qué sucede? Pues que yo como era invitado del ingeniero, pues solamente la idea era que ganara un suscriptor como tal, ¿no? Entonces, pues nada, nada que hacer. No, no, no puede tener el trofeo, pero en realidad sí llegué de primera. Y bueno, fierros y fierras, eso ha sido el final de este video. La verdad que muy feliz con mi carrito, ganamos la categoría, aunque no nos dieron el premio, pero bueno, pues eso pasa también por entrar de cortesía. O sea, es que piénselo así, sería injusto uno venir a un evento de cortesía y uno ganarle a la gente que sí pagó, ganarle el trofeo. La gente viene a ganar su trofeo, entonces pues realmente no sería justo también por ese momento. O sea, uno dice, uy, no es justo, gané y no me dieron nada. Pero pues también mirándolo por el lado, bien, pues la gente pagó y pues pagan. Yo no pagué, yo entré bien, yo entré de cortesía. Pues la verdad sí, pues está en el uso que no me den el trofeo porque sería, además pareciera que hubiera rosca, ¿no? Algo así, entonces pues mejor no. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!